Titulares Kenny Atkinson Vete metiendo a DeAndre Jordan en la banqueta Y vete llamando a la ambulancia también Porque los Golden State Warriors están en parada Cardio circulatoria Let's go Me estoy tomando otra vez el cafecito Porque J Crowder ha hecho que lo tire Cuando ha metido ese triplazo en la prórroga Contra mi hombre, Kyrie Irving La Virgen Estoy hasta las narices Vamos a ver Voy a ser claro y conciso Atkinson, ¿qué chorro haces Sacando a DeAndre Jordan En el tinto titular? O sea, que no defiende nada No defiende nada Estoy hasta las narices Tienes a Jared Allen, un pígote perfecto Para jugar todos los partidos Todo este año de la NBA Y los 5 que vienen Y sacas a DeAndre Jordan Porque es Friends With Kevin Durant Estoy hasta las narices Bueno, bien, el partidazo increíble Yo no pensaba vérmelo Porque estaba diciendo Bueno, contamos con una victoria Para mi hombre Kyrie Irving Y a pesar de sus Vamos a decir Te voy a decir una cosa Ha habido unos movimientos de Kyrie Irving O sea, que han sido increíbles Entras a canasta Movimientos de espalda Yo es que no me lo puedo ¿Cómo no os puede ser Vuestro jugador favorito? En fin, hay otros Pero es que lo de Kyrie Irving Es canela en rama Y ya Morán Me ha gustado mucho 30 puntazos Y pues nada Un golpe en la mesa De los Memphis Grizzlies Que a ver si van a Competir por algo Espero que no Porque entonces ya se me va A tomar por saco Mis pronósticos Pronósticos Y hablando de pronósticos Siguiente partido Los Golden State Warriors Han implosionado No hay nada que hacer Parada cardiorrespiratoria Draymond Green diciendo Que están jugando Como una M Y que nos lo puede decir En español Que hubiera estado muy bien Ahí se aprendes un poco de Kobe En fin Los Warriors no defienden nada La defensa es lamentable Y yo creo que se habrán dado cuenta De que cuando juegas Pues con Mark and Chris Con Polly O como se llaman estos Que no los conoce Ni en su casa Pues la defensa Se va a pique Gran partido de OKC Y solo voy a decir una cosa Me encanta Por destacar algo Porque el partido Ha sido en general genial Ferguson Me gusta como jugador Oye Unos pasitos laterales Para meter triples A lo James Harden Una mecánica No es que sea Es muy Es como muy Por pasos Digamos Pero las mete Como hay Dios Y nada Gran partido de Galinari De Chris Paul Que parece que no estaba muerto Y Pues habrá que hacer un cambio Se me ha ocurrido Le voy a dar mi crédito A mi hombre Pelegrino Del grupo de Massive NBA De Whatsapp Ha dicho Pues podrían aprovechar A Juan Chornal Gómez Y yo te diría Tendríais que haber fichado A Andrew Wiggins Nos pasamos al siguiente partido Bien chavales Timberwolves Contra Miami Bueno Iba a venir ya Volviéndome loco Con el I told you De Miami Pero eh Gran partido De Can Anthony Towns Que es Yo no sé lo que sea Es El MVP hasta ahora De la NBA El MVP futuro De la NBA Como se meta en playoff Oye Vaya triples Vaya movimientos Pero si hablamos de Movimientos Y de hit check Tenemos que hablar De Andrew Wiggins Que Os acordáis que ayer Le metí un toque Tenía que subir el nivel Pues lo ha subido Tres triplazos increíbles Para finiquitar el partido Contra Miami Que la verdad Que le van a sentar Muy bien A las aspiraciones De Minnesota A corto y a largo plazo Si Wiggins funciona Y funciona A nivel El contrato que tiene Esto puede ser Perfecto Y por parte de Miami Eh Pues mira Lo de Chris Nunn Ya no lo vamos a A señalar Porque es una Pedazo de máquina Mi hombre Tyler Hero Es increíble Los triples Ya están cayendo Como bombas No ha sido un gran partido De Winslow Pero me ha gustado Un movimiento que ha hecho Así de espaldas Un poco a lo Kobe Y se ha girado Canastita con la zurda En el tercer cuarto Creo que ha sido Lo tenía ahí apuntado Porque me ha encantado Y nada Eh Gran equipo este Que ha montado Sanders Y a ver a de donde vamos a llegar Y nos vamos a pasar ya El último partido Que tengo que señalar Porque me ha gustado mucho Portland Bien pues Portland ha ganado En casa de los Mavericks En casa de mi hombre Doncic Que Él y Porcine Se han hecho un partidazo Entre los 30 puntos cada uno Pero mi hombre Demian Lillard Y Makulun Que Makulun Os voy a decir un hot take Bring the mic closer Makulun puede ser A la hora del mid range De meter tiros A mitad de Tiro medio Puede ser el mejor En la NBA La virgen Makulun Juega más que Lillard En fin Pero las bombas de Lillard No pueden ser obviadas O sea Vaya jugador Me encanta este tío Hoy han demostrado Que son Más equipo Que Mavericks A pesar de que sus figuras Las de Mavericks Estén quizás No voy a decir mejor Pero Tienen mejor pinta Digamos a largo plazo Bien Y voy a dejar otra perla Dos perlas Me ha encantado Me ha encantado Perdón Mi hombre Rodney Hood Parece ser que se está consolidando Como tres Que en realidad Rodney Hood Debería haber sido una estrella Es más En Utah Jazz En Utah Jazz Le ficharon Perdonad Es que estoy aún alterado Con el puto triple De Crowder En Utah Jazz Le ficharon Para ser una mega estrella Ese año Si os acordáis En el que se suponía Que iba a ser él Y no Donovan Mitchell Pero Donovan dijo No su fast Y acabó siendo él Y le traspasaron A Cleveland Cavaless Pero eh Un tres Bastante válido Y te voy a decir otra cosa White side No defiendes una mierda O sea Eres malísimo Defendiendo No hay que Tirar No hay que O sea No hay que saltar a todas Por favor Defenda algo bien Dios mío Que vuelvan Que ya Dios que atracador eres Así que nada Yo creo que he dicho todo esto Lo voy a dejar aquí Y ya sabéis Suscribíos al canal Dadle un buen like Suscribíos a Instagram Al podcast Y si se despide usted Es vuestro hombre John Boy Chau 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 ¡Suscríbete!